Hola a tus problemas, yo doña Sari, doña Sari, hey tú, mijito y yo, presta mi atención Porque si tienes un problema que te aqueja, busca los ojos de salida vieja No, esta, no, esta Ah, ah, es que se me puede largo, es que solo un poco de blanco Sí, ve, sí, ve Ya, ok En producción, empezamos No, 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 este segmento es muy serio No, que empezamos el segmento Ah, ok, listo Bueno, ¿con qué truqui truqui empezamos, doña Sari? El truqui truqui que tú quieras, papacita, pero esta vieja que está aquí Tiene todos los conceptos para el truqui truqui que tú quieras Ok, arranquemos entonces con el del martillo El del martillo A ver, ponlo malito Si ves ese martillo Sí ¿Sabes dónde quieren ese martillo? Eh, me imagino que es para clavar algo Porque... Por supuesto, of course Pero mira, siempre que utilizamos el martillo y necesitamos los clavitos Tenemos un problema, que nunca sabemos dónde dejamos los clavos Ajá ¿Para qué son los clavos? Para clavar Exactamente ¿Ya? Entonces, a veces, más que no Ajá Que es medio bobito No Le pones estos, estos, estos clavos en la boca ¿Ya? Para... Para que, para clavos, para tenerlos prácticos, dígame, y clavar ¿Es así o no es así? Eh, muchas veces lo, lo he visto Claro, no tienes que hacer esto más difícil Para hacer esto, tendría que decir, primero es invertir los clavos antes de ponértelo en la boca De acuerdo Para que no se te pierdan los clavos, vamos a proceder a hacer esto con una liga Ya Lo vamos a introducir aquí Ajá ¿Ves? Y todavía no lo encuentra, va a ir el huevo, dice Oye, el segundo truqui truqui Ahora entiendo la segunda opinión El segundo truqui truqui Mira que tenemos aquí Huevos Huevos, es verdad Cuando nosotros queremos separar la clavos del huevo y utilizamos una cuchara se hace muy complicado Ajá, es verdad Así es que, para poder separarla con mucha facilidad, vamos a usar este té para virar la carnicita o virar los huevitos Tenga la aquí madre La tortilla, a ver Lo tenemos aquí sobre el bacho Ya Y lo vamos a poner de esta manera ¡Guau! ¿Sabes qué? Espérate un ratito Lo que pasa es que este huevo tiene complejo de pulpo y se mantiene por todos lados Oye, producción, perdón Han traído estas paletas muy grandes A ver, repetimos Tiene que ser una paleta de metal o de madera Tenga aquí, tenga aquí Yo le enseño este huevo A ver, métalo, métalo A ver, si ya sale el truqui truqui Y ahí sale, ahí sale No, no De dobles huevitos de dobles Tiene que caer en la paleta ahí No, yo te lo voy a poner en la paleta ¡Póngalo! No No, no voy a quedar felísimo No Es que no No es así el truqui truqui Póngalo, póngalo Póngalo, póngalo 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 Así es Eso ¡Bravo! No lo pongan que se vuelva a ir el huevo Así se hace, doña Sari No, sí Póngalo en la parte que esté más estrecha Ya Ok Ok ¿Sabes qué? Mira Como truqui truqui Como idea Fantástico Deja de reírte Que mis truqui truqui No son una payasada Ahora vas a aprender ¿Cómo vamos a sacar las hojas de perejil? Rápido Oye, para así Fácil y sencillo ¿Para cuál gil? No, no No, no ¿Perejil? No, no Así te demora Lo que tienes que utilizar Es un tenedor Y vamos arrastrando la hoja Vamos a... Ya Ya Oye, es fantástico ¿Está bien? Oye, me encanta cuando mi cabecita piensa A ver Me encanta cuando esa cabecita piensa Siga haciendo esto Ya, ok Porque todo lo quiere destruir Así es No, no ¡Despacio! ¿Qué despacio? ¿Despacio de ese más rato? ¿Ustedes se lo han entrevistado? Para Sarecila Que para mí se quiere quedar con su segmento A ver, Marcelo ¿Para qué es este cepillo Y para qué es este billete? ¿Este billete es para comprar el cepillo? No, señor Este cepillo ya es mío Este cepillo Es para que te peines tus cuatro pelos ¿Ya? Y si lo logras Te doy este billete Oh, my God Ese es un truqui truqui, pues Eso es una penitencia No, no, no El truqui truqui, en serio Escuchen, chicos Ustedes también A ver Este truqui truqui Es para tener las mujeres en las carteras Ustedes tienen esposas Pueden decirles que Agarramos un billetito Pero esto es interesante Miren, este es un billete interesante Claro Claro, pues es de cien dólares Re contrainteresante Re contrainteresante Es que la producción Dentro de la mañana Hacía también Ya Y Maga se sigue dañando Su segmento Mira, lo deslamos De esta manera Ya Lo introducimos acá Miren, el cepillo Le sacamos una parte del cepillo Ya Lo guardamos Ya Y qué ladrón va a pensar Que aquí adentro hay plata Y ojalá Después de eso Y ojalá que ese ladrón sea calvo Para que no necesite el cepillo Me imagino Así que Esos son los truquitos Que le dije Mira, no hagas el del perejil Que Maga está hecho un destaque Aquí Ok Perfecto Ojalá, Sani Me encanta, me encanta Ay, sí, que Dios Mira Ay, qué Sí, ve Pero mire que sí lo saca Saca la familia Mire, sí Mira, este truqui truqui Del perejil Es súper importante Lo que pasa Que Maga lo hizo A la maldita sea Oiga, yo hice lo que usted me dijo Pero bueno Ya Bueno, esos son los truqui truquis De la mañana Y el día de hoy Así que ustedes ya saben Póngannos en práctica Y de momento Nos vamos con Marcelito Que nos tiene una sorpresa Tota